Bueno, continuamos. Para que el rígido sea bastante simple, vamos a modelar las piernas y las manos separadas del cuerpo. Vamos a seleccionar aquí, con tipo Box, Select, tipo Face. Seleccionamos acá. Ahora, tocamos Control-S, Cursor-To-Select, para poner el cursor en esa posición. Si venimos, tocamos N, y vamos en View, el cursor está en esa posición. Es ese redondito ahí con rojo y blanco. Ahora, lo que vamos a hacer es poner Object Mode, y como vemos el 3D Cursor se encuentra ahí. Ponemos Vista 1, y vamos a seleccionar este cubo de nuevo, que estamos usando de referencia. Ponemos Shift D, lo duplicamos, vamos de nuevo con la herramienta Snap, y vamos a moverlo. Y vamos a poner Vista Superior, y escalarlo con la S. Y lo movemos, en modo Objeto, y lo posicionamos más o menos al costado de la pierna. Lo ponemos ahí, más o menos. Lo que vamos a hacer ahora es con la herramienta Escala, y lo vamos a escalar un poco, en eje griega. Y, ponemos 1, y lo vamos a escalar un poco de en eje, ahí, todo completo. Vamos a moverlo. Vamos a poner Vista Superior, con 7. Ponemos que tengo Snap. Vamos a moverlo hasta ahí. Lo ponemos ahí. Y ahora lo que vamos a hacer, es a esto, modelarlo. Vamos a poner Edit Mode, con Tab, o veniendo ahí arriba. Seleccionamos Tipo Face. Seleccionamos aquí. Ponemos 1. Vamos a bajar esto, y vamos a bajar hasta ahí. Vamos a rotarlo. Vamos a poner mover, pero lo vamos a mover de forma normal. Y, ven que, selecciono acá, tipo Face. Lo movemos en la normal. Lo abrimos ahí. En la normal también, lo vamos a escalar. Y, lo vamos a mover de nuevo. Vamos a ponerle un loop, ahí. Y, este loop, lo vamos a mover. A ver si lo muevo. Vamos de nuevo. Necesitamos ahí un loop. Loop. Lo vamos a mover un poco más ahí. Lo vamos a rotar a este loop. Y, acuérdense que tengo acá, como normal. Y ahora lo vamos a escalar, pero en la normal. No me aparece, como tendría que hacer, normal, normal. Ah, está bien. Aquí está 1. Y lo escalamos en la normal. Sí. Lo que vamos a hacer ahora, es que... Deslizar este eje. Venimos a la herramienta para deslizar ejes. Y deslizamos esto un poco más para arriba. Acá vamos a bajarlo un poquito. Lo necesitamos mover. Global. Vamos a sacar Snap. Vamos a ponerlo... Vamos a dejarlo ahí. Ponemos de nuevo 1. Vamos a seguir destruyendo la pierna. Seleccionamos la cara esta. Y la vamos a destruir. Y vamos a acomodarla aquí con las propiedades. La propiedad es... Acá podemos elegir si queremos tipo normal, tipo global. Estamos usando tipo normal. O sea que es para donde apunta la cara. Ven que la cara apunta hacia ahí. Eso sería tipo normal. Bueno, ponemos ahí. Vamos a darle un poquito. Y... Vamos a volver a destruir esto. Vamos a poner la herramienta Rotar. Sin embargo, si rotamos... Vemos que pierde un poco la forma. Para rotar esto sin perder la forma... Hay que venir una herramienta llamada Share... Que rota los objetos sin perder la forma. Vamos a rotar lo que en la herramienta llega. Y lo rotamos ahí. Vamos a la herramienta mover. Vamos a... A ver lo que en la herramienta llega más derechito. Ahí. Vamos a ir a la herramienta destruir de nuevo. Destruimos por abajo. Y ahora tenemos que hacer esa pata. Que en media... No sé si... Vamos a ir acá esto. Y vamos a rotarlo ahí un poco. Vamos a moverlo. Y ahora sí, venimos a Extrude. Y lo destruimos un poco más. Esto lo subimos un poquito para arriba. Vamos a poner la selección tipo Age. Ponemos Normal. Y en Normal. Y lo movemos. Ahí. Ponemos más o menos ahí. Elegimos con Shift el otro Age también. Vamos un poquito más para adelante. Seguimos un poquito para arriba. Y nos va a quedar ahí. Ahora. Tenemos que alinear esto. A ver si con la herramienta Smooth. Acá tenemos una herramienta llamada Smooth. Que supuestamente... A ver si funciona. Bueno. Ven. Si ustedes activan la herramienta Smooth. Es como que... Pero bueno. Eso... A ver si con la grilla lo vamos a... Vamos a usar la grilla para acomodar esto. Activamos Snap. Bien. Rotar. Igual. Vamos a usar la grilla. Vamos a mover esto. Tiene más o menos ahí alineadito. Más o menos, total no hace falta nuestra precisión. Igualmente, si se lo voy a tener que mostrar, Blender tiene una herramienta llamada Lootools. Es una herramienta que es para modelado, que es muy práctica. Si ustedes tocan la letra T, digo la N, en Edit, le va a aparecer ahí. Sin embargo, ustedes no lo van a tener por defecto, ya que esto es un addon que se activa desde... Edit, Preferencias, y en addon, buscan Lootools, Mesh, Lootools, que son unas herramientas para modelarse. Entonces tocamos punto para acercar aquí, toco Control Space para ponerlo de nuevo en pantalla, y si por ejemplo elijo esto y esto, y pongo Head Stretch, lo que hace es ponerlo bien derecho. Selecciono estos dos, pongo Head Stretch, y me lo pongo así bien derecho. Como vemos, hay como un... no sé si pongo ahí... como que está un poquito mal. Lo corté. Lo voy a bajar un poquito. Voy a sacar la herramienta en App. Lo voy a poner ahí. Voy a poner 3. Lo que vamos a hacer ahora, es venir a la herramienta Loot Go, crear un corte en el medio. Vamos a venir, selección tipo Edge, seleccionamos la herramienta Mover, seleccionamos ahí arriba, movemos esto un poquito para arriba, así nos queda así medio grandito, seleccionamos la herramienta Deslizar Vértices, seleccionamos ese, la deslizamos un poquito, bien, y lo vamos a dejar ahí, y ya casi estaría esta pierna lista, bien, lo ponemos ahí, y movemos un poquito para adelante, vamos a mover esto un poquito para abajo, lo ponemos ahí a ver cómo se ve, ponemos Z, un poquito más para adelante, seleccionamos este, un poquito más para adelante, y bueno, le vamos a dejar ahí la pata, que no está quedando así, el dinosaurio, lo próximo que vamos a hacer, es tocar CTRL SPACE, seleccionar esta pata, y añadirle un modificador, llamado MIRROR, y ahora, lo que vamos a hacer, es acá, seleccionar el MIRROR del objeto, pero, el eje Y, entonces, de esta forma, tenemos ya las dos patas del dinosaurio, bueno, este lo voy a dejar aquí, y continuamos en el próximo,